Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel. Y la app Banco Estado es más pro. Presenta Portavoz Noticias. Según el último informe sobre brechas de género en educación superior elaborado por la Subsecretaría de Educación Superior, apenas el 19% de la matrícula de primer año de las llamadas carreras STEM relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas está representada por mujeres, mientras que el 81% está ocupada por hombres, marcando una diferencia de más de 60 puntos porcentuales. En el marco de la conmemoración del 8M, el Día Internacional de la Mujer, y para conversar sobre las brechas de género en carreras STEM, nos acompaña Silvana Becerra, Subdirectora de Innovación de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás, Silvana? Muy bien, Catalina. Muchas gracias por la invitación a conversar de este tema tan interesante y desafiante para la sociedad. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hay muchas mujeres en el mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, lo sabemos, hay reconocimientos, premios, pero aún existe una brecha muy marcada, porque si bien ha habido un aumento en la participación y el ingreso de mujeres a estas áreas, aún falta. ¿Cómo se reflejan esas cifras hoy en día? La tendencia, ¿cierto?, o esta baja histórica que hay de la presencia de mujeres principalmente en el área STEM, viene dada, ¿cierto?, por una cultura y estereotipos de género que muchos tenemos, sobre todo en las generaciones más antiguas, que tiene que ver, ¿cierto?, con nuestra modalidad de crianza, con sesgo y con estereotipos que muy en simple las niñas de rosa y los niños de celeste, ¿no? Sin embargo, estamos en un cambio de era, en donde todas estas barreras se han roto y estamos frente a una cultura, a movimientos feministas, ¿cierto?, en donde se reivindica la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, que si bien históricamente y en muchos países se vienen desarrollando hace muchísimos años, y en Chile también, por cierto, ha tomado fuerza gracias a un sinnúmero de movilizaciones que se dieron en Chile a contar de 2018, a las cuales muchas personas, ¿cierto?, hemos adherido. Lo cierto es que existe evidencia que desde edad muy temprana en la educación básica, las niñas se sienten que son no tan buenas en matemáticas como sus compañeros varones, y desde ese momento se ha visto que crece una brecha, entonces, para el interés y también el desempeño en las asignaturas de las áreas científicas y tecnológicas. Eso implica que en Chile la matrícula en estas áreas de mujeres es bastante baja, no supera el 26%, a pesar de que se han desarrollado por los organismos públicos y por el Estado una serie de programas para motivar a que más mujeres entren a la formación en estas carreras. Muchísimas universidades tienen apoyo de la Agencia Nacional de Innovación para desarrollar programas institucionales, para poder cerrar estas brechas en la academia, sin embargo, entendemos que estos cambios requieren de múltiples factores, y no es solamente, ¿cierto?, poner el financiamiento que se agradece y que se ejecuta, pero definitivamente son cambios de culturas organizacionales que toman bastante tiempo. Por otra parte, es bien bajito el número de mujeres que entra a este tipo de carreras en pregrado, luego en el postgrado sigue disminuyendo, en el magíster, en el doctorado, y aquellas que terminan el doctorado son muchas menos todavía, y que entran a la universidad. Entonces también pasa que las estudiantes jóvenes que entran a esta carrera de STEM tienen muy pocos ejemplos en general de profesoras o de mujeres destacadas en sus carreras a seguir, lo que también es altamente motivante. Y nos pasa entonces cuando queremos desarrollar ya en el mercado estas profesionales, necesitamos incluir para desarrollar productos y soluciones que estén acorde a las necesidades de la sociedad y de las empresas, y para eso necesitamos distintas visiones, que aportamos de todas formas hombres y mujeres en un trabajo colaborativo. Entonces, al no tener mujeres que desarrollen sus carreras profesionales en los ámbitos STEM, vamos también cesgando esos desarrollos que finalmente nos llegan a nosotros como sociedad, entonces se va transformando como en un círculo vicioso, que es difícil de romper. Y es en el desafío que estamos hoy, yo creo que todas las instituciones de educación superior. Sabemos que la gente en general de repente entra a estudiar una carrera y se termina dedicando a otra cosa. ¿Qué pasa con las mujeres que no entran a estudiar estas carreras directamente, pero en el camino se entusiasman por estas áreas y terminan trabajando en esto? Ahí hay dos temas, ¿no? Un tema más bien de desarrollo profesional y personal en el lugar de trabajo, ¿cierto? Donde ojalá se tengan los incentivos y las herramientas necesarias para que como mujeres nos podamos desenvolver de forma adecuada en esta área, ¿cierto? Sin discriminaciones y sin sesgos, pero hay un sinnúmero, hay un sinnúmero de oportunidades, porque se ha visto que cuando tú tienes mujeres en equipos de trabajo, puedes que con los equipos que colaboren, que existan más mujeres que trabajen contigo solo por ello, porque se sienten más acogidas, porque sienten que pueden ser mejor comprendidas y que tienen una visión similar a la de ella en otros grupos de trabajo. Entonces, en el fondo, más mujeres empoderamos y apoyamos a otras mujeres independientes de su área de formación. Centrémonos en la ciencia. En diciembre del 2023, el Ministerio de Educación lanzó la política Más Mujeres Científicas, una nueva vía de acceso a universidades que busca reducir las preocupantes cifras que conversábamos recién respecto a la participación de mujeres en carreras STEM. Y este es un gran paso frente a esta problemática que estábamos conversando, que otras opciones existen para abordar este tema y contribuir con el acceso a las mujeres en esta área, además de lo que ya mencionábamos. ¿Cuáles otras alternativas hay para contribuir en esta problemática? Mira, hay universidades que cuentan con ingresos especiales para mujeres. Entendemos que no es una decisión fácil, no solamente desde el punto de vista de reconocer tus habilidades o tus capacidades que tienes para desarrollarte en carreras STEM, sino que también en aventurarte en un mundo que es altamente masculinizado. Es muy distinto si tú piensas que vas a estudiar, por ejemplo, enfermería, que es una carrera sumamente feminizada, ¿cierto? Con ingeniería y quizás el carácter que tú tienes para una carrera u otra. Entonces, también pensemos en el contexto familiar de las chicas que queremos entrar a ingeniería. Yo tuve la suerte que me dijeron estudiar lo que quiera entre ingeniería, pero ¿qué pasa con una chica que le dice a unos papás que quiere entrar a una carrera de ingeniería donde van a haber, no sé, 100 hombres y 3 mujeres? ¿O qué pasa? Pensémoslo al revés también. Con un chico que quiere ser enfermero y el caso va a ser opuesto. Yo creo que por lo mismo, y te comentaba, los esfuerzos de las universidades están centrados tempranamente. Ya, si uno llega al cuarto medio, probablemente las vocaciones o las carreras están más o menos definidas. Entonces, tenemos que trabajar de la mano en toda la trayectoria educacional de las y los jóvenes para que puedan desarrollarse en sus capacidades y en sus talentos libremente sin este tipo de estereotipos. Perfecto. ¿Y cuáles son los estereotipos que se van dando en estas áreas? Son bastante básicos, por decirlo así, sin tratar de ofender a nadie. Pero claro, está, por ejemplo, el sesgo del genio. Porque si estoy diciendo anti-Catalina, piensa en un genio, aparte de que está en el español neutro, cierto, es masculino en el fondo, el 95% de las personas se imagina la cara de Einstein con la lengua afuera, la clásica imagen de él, o no sé, o se imagina a Isaac Newton que le está cayendo una manzana en la cabeza. Pero nadie o muy pocas personas piensan en mujeres, porque no son nuestro referente. Entonces, claro, un estereotipo es que el ingeniero es un hombre con ciertas características muy bien definidas. Uno se imagina un cierto casco blanco, depende de la especialidad, ¿no? Hubo totos, over all, realizando planos, cartografía, diseñando. Y a la mujer aún se la asocia a tareas mucho más del área de cuidados. Entonces, también hay una campaña de imagen y de desarrollar estas historias de mujeres que están haciendo su trabajo en ciencia de manera destacada y de reconocidas. Y por eso también grandes organismos nacionales e internacionales desarrollan concursos, premios de reconocimiento para aquellas mujeres que están desarrollando una carrera destacada, para que sean un gran ejemplo y motiven a las nuevas generaciones a entrar a este tipo de formación. Es importante que las mujeres vayan creciendo y tomando estos intereses. ¿Cómo se puede hacer para que la gente se involucre en estas áreas desde más pequeños? Mira, hay una forma que es muy linda, que se llama la ciencia ciudadana y que la está impulsando también el Ministerio de Ciencia a través de distintos instrumentos. En el fondo, lo primero que tenemos que hacer es acercar la ciencia a las personas. Porque todavía, para la gente que no está cercana a las instituciones de educación superior, la ciencia se ve como algo lejano. Si hay algo bueno que trajo el COVID es que para toda la población, ¿cierto? Hubo vacunas disponibles de forma muy rápida, gracias a la ciencia. Y se percibe entonces cómo la ciencia te cambia la calidad de vida. Incluso puedes salvar vidas. Y eso ya es una motivación muy importante para que la ciencia llegue a la ciudadanía. Y luego que ya tú empieces a valorarla, te empieces a sentir parte de ella. Y eso se hace participando en exposiciones, yendo a museos, y que la ciencia sea parte de la cultura de cada una de las regiones, de cada uno de los territorios donde tú vives, y que ojalá tenga pertinencia territorial. Ojalá que las personas que viven en la región norte entiendan cómo la ciencia ayuda a obtener o a desarrollar mejor su plataforma de extracción de recursos naturales, cómo puede ayudar a los negocios locales, por ejemplo, acá en la región central, incluso al turismo, cómo a través de la ciencia y la tecnología llegamos a resolver problemas cotidiales del día a día que no son triviales. Cuando las personas empiezan a valorar y a entender y a ser parte de la ciencia, quieren ser parte de ellas ya no de una forma tan pasiva, sino que también creando soluciones a partir de eso, y desenvolviéndose luego profesionalmente en ello. Perfecto. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya continuamos conversando sobre las mujeres de la ciencia en el marco del 8M. La app Banco Estado es más pro, porque puedes comprar en comercio directo desde tu app con BPX. Paga con tu celular Android sin tarjeta física con BPX. Por eso no importa si se te queda la billetera en tu bauta. Cacha todo lo que puedes hacer con la app Banco Estado. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Este es un testimonio real, porque la emergencia es real y también sus consecuencias. Todos los que estamos acá tenemos un amigo o una amiga que se le quemó la casa. El humo era irrespirable acá. Tengo a mi señora embarazada de 7 meses, tenemos un gatito, tenemos un perrito, mi vieja que también es parte del núcleo, entonces nos preocupamos mucho. Gente que viene de otros lados a colaborar, suben comida a los vecinos, van a entregar alimentos, preparamos cosas sin ni siquiera saber para quién es. Infórmate en ayudastempranas.cl Apoyo económico para damnificados, servicios y documentos, proceso de reconstrucción, colaboración público-privada, voluntarios, cómo ayudar y más. Es vital que esta información llegue a las personas que lo necesitan. Ayúdanos a compartir, juntos y de pie. Gobierno de Chile. ¿Cacharon todo lo que tiene la app Banco Estado? Puedes comprar tus pasajes de bus, pagar en cualquier comercio sin tarjeta física con Bipay, sacar dinero en efectivo en caja vecina con giro QR y hasta puedes ahorrar. Todo desde la app, para que tu verano sea más pro. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Desde marzo hasta junio del 2024, abramos la puerta al Censo de Población y Vivienda. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a esta tarea que nos une. Y nos beneficia a todos. Y a todas. Abramos la puerta a ser parte. Donde nadie quiera fuera. Porque todos contamos. Desde aquí. Desde aquí. Desde aquí. Hasta acá. Abramos la puerta en todo Chile. Abramos. 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 Yo le voy a abrir la puerta al Censo. Abre la puerta tú también. Conoce más sobre el Censo de Población y Vivienda en censo2024.cl. Instituto Nacional de Estadísticas. Somos las regiones. 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 La app Banco Estado es más pro para que tu verano sea más pro. Porque puedes comprar pasajes de bus desde tu app y ahorrarte la fila. No te preocupes de la billetera y paga con BPay sin tarjeta física desde el celular. Si necesitas platita, saca dinero en efectivo en caja vecina con giro QR. Envía dinero desde aquí a Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia o Haití sin ir a una sucursal. Y si piensas en ahorrar o invertir, también hazlo desde la comodidad de tu app. Todo desde tu celular. Cacha todo lo que puedes hacer con la app Banco Estado. Banco Estado. Un banco para todos y para cada uno. Seguimos conversando sobre este tema, las mujeres en la ciencia. Y Silvana, le hago una pregunta. ¿Cuáles son los factores que afectan en la decisión de elección de carrera en mujeres con alta capacidad y marcados intereses en ciencias y matemáticas? De todas maneras, primero, sesgos. En donde ya comenzamos, ¿no? Uno siempre se imagina al genio, al científico, al ingeniero como un varón. Factores familiares también, de que como tú niña vas a estudiar esa carrera históricamente masculinizada. Por otra parte, la confianza, o lo que se llama también, en literatura más feminista, el síndrome de la impostora, ¿no? En que tú no te sientes capacitada para optar a un nuevo desafío en el ámbito profesional y lo mismo en el ámbito de formación. Muchas veces, ¿cierto? No contar con referentes o no entender muy bien el rol particular que tú pudieses tener en una determinada área te hace dudar de tus capacidades. Y eso es muy natural y sobre todo en etapas en donde tienes que tomar decisiones, en una incertidumbre, en donde estás, además, decidiendo. Se entiende que después se puede cambiar, pero cuando uno vuelve atrás y estuvo en cuarto medio, uno cree que se está jugando la vida, ¿no? Cuando está decidiendo una carrera. Entonces, las motivaciones que vengan del colegio, toda la información que puedan recopilar estas y estos jóvenes para desarrollar su carrera en el área STEM es fundamental. Los programas que se hacen a través de todas las universidades, donde mujeres, principalmente de esta área, salimos a motivar a distintos estudiantes para que sigan estas carreras, a mí me parece que son fundamentales y que lo hacemos, además, con muchas ganas. También la idea, por ejemplo, esta idea equivocada, claro, que existe de que los hombres son más capaces para estudiar ciertas carreras que las mujeres, o viceversa también. Hay estudios que no se han realizado todavía en Chile, en mi conocimiento, pero sí en otros países que han revisado los libros de textos escolares con que estudian los escolares en matemáticas y revisan que, por ejemplo, tengan diversidad, que aparezcan hombres y mujeres, personas con distintas discapacidades, de distintas razas, etnias, para que realmente todos se sientan representados en cada una de las materias que están estudiando. Silvana, las mujeres matriculadas en carreras STEM este año llegan solo a un 30%. En este contexto, la Universidad de los Andes está realizando acciones afirmativas para que en innovación las mujeres aumenten su participación. ¿Cuáles son esas acciones? Acá hay dos números distintos. O sea, el 30%, miremos el vaso medio lleno, antes era 26, 24. Entonces, hemos ido aumentando poquito a poquito de puntitos porcentuales en otro, pero es una buena señal y vamos en una buena tendencia. Ahora, ¿qué pasa? Que así como entran pocas mujeres a los estudios de posgrado que son necesarios para luego desempeñarse como académicas en las universidades, por tanto, también tenemos menos académicas científicas en las universidades. Y está alrededor del tercio, entre el 20 y el 30% en general en todas las universidades. Las investigadoras pueden desarrollar su área en lo que ellas estiman conveniente, ¿cierto? Bajo ciertos parámetros éticos, porque existe una libertad de investigación en la academia. Y en la Universidad de Andes nos ha pasado algo muy bonito, y que es que hace ya unos 3, 4 años comenzamos a incentivar el liderazgo femenino, porque también pasa que hay muchas mujeres, pero que no ejercen como líderes desarrollando investigación. Y desarrollamos los concursos internos con fondos de la universidad con incentivos para que las mujeres que lideraban equipos tuviesen más opciones de ganar proyectos. Y gracias a este trabajo que ya venimos desarrollando hace 3, 4 años, hemos logrado algo que yo creo que es inédito en Chile, y que es que de las 42 personas que están desarrollando tecnologías al interior de la institución, la mitad son mujeres y la mitad son varones. Incluyendo muchas ingenieras, biólogas, bioquímicas jóvenes que están liderando sus primeros proyectos en sus tesis de doctorado, en sus trabajos de postdoctorado, y hay investigadoras de líneas que tienen muchos más años. Y eso nos tiene sumamente orgullosos. Nos quedan brechas que seguir, sí, porque igual tenemos poquitas mujeres en ingeniería, tenemos más mujeres en las áreas de ciencias biológicas y de salud, pero sin duda es un número que nos alienta a seguir brindando más oportunidades para tener más mujeres líderes en ciencia. ¿Por qué cree usted que, a pesar de que somos conscientes de la brecha de género, la brecha entre hombres y mujeres, se sigue dando en estas áreas todavía? Y dejando de lado que se ha avanzado bastante en comparación a años anteriores y a lo largo de la historia. Antes del COVID había un estudio, ¿cierto?, que decía que faltaban cien años para cerrar la brecha de género a nivel mundial entre hombres y mujeres. Luego eso subió alrededor de 140, 136, ahora creo que estamos en 132 años. Entonces no es una respuesta simple. Sin embargo, yo creo que es una brecha que se ha ido cerrando. A ver, en el país de los ciegos, el tuerto rey hay un dicho. Y si bien somos uno de los países con menos desigualdad en Latinoamérica y estamos en el nivel promedio de la OCDE, sin duda las mujeres, ¿cierto?, que vemos las dificultades que hay día a día en los ambientes de formación y laboral. Para mujeres entendemos que queda mucho camino por recorrer. Han pasado muchas cosas muy buenas en los últimos años. Por ejemplo, que todas las universidades de Chile han desarrollado protocolos para prevenir, sancionar y reparar actos de violencia o discriminación de género, lo cual definitivamente promueve lugares más resguardados y más seguros, principalmente para mujeres, que es el mayor número de víctimas, ¿cierto?, de estos casos, pero eso no implica que las brechas vayan a terminar. Es tarea de cada uno como miembros de una sociedad, ¿cierto?, vivir respetando los derechos de los demás y, además, promoviendo aquello que uno cree que es lo mejor para la sociedad. Como hoy día, conversando de este tema, reflexionando en familia, mirando en la historia cómo hemos avanzado las mujeres desde que no teníamos derecho a voto, no teníamos derecho a estudio. Sin embargo, hoy ya logramos todo eso, que es como la línea base, y hoy tenemos que seguir aspirando a optar a oportunidades y, sin duda, empoderar a otras mujeres para ir cerrando estas brechas. Y entendiendo, además, que si bien los problemas son hacia las mujeres, los tenemos que resolver como sociedad en conjunto. ¿Qué políticas públicas se podrían aplicar en este contexto para que se vaya avanzando, además de todas las cosas que tú mencionas? Hay algunas. Por ejemplo, pasa mucho con la precariedad laboral. Las investigadoras, cuando terminan sus carreras y sus especializaciones de posgrado, empiezan a desarrollar trabajos financiados con el Estado y para estos trabajos solamente utilizan la modalidad de boleta honoraria. Eso tiene una precariedad laboral tremenda. Ese es un punto que se debiese reafirmar de todas maneras para poder seguir incorporando a más profesionales en la academia. En mi época de doctorado, que fue hace hartos años atrás, no vamos a sacar la cuenta, no había política de pre y postnatal. Entonces, si bien el doctorado, en el fondo, es un trabajo en donde tú estás investigando y tienes una beca por ello, si estabas embarazada y necesitabas parar, obviamente, por parir y criar a la criatura, no tenías sueldo. Hoy día ya hay mejores condiciones, pero sí, bueno, la precariedad laboral. O sea, ahora ya tienes un pre y un postnatal, pero además esos números o esos meses son estándar, ¿cierto? Y depende de las necesidades especiales que pueda tener cada hijo, cada mamá y esta nueva familia que se está formando. Entonces, si bien hay políticas de Estado que han ido beneficiando a las mujeres, es importante también que los empleadores entiendan esto y que no, no, ¿cierto? Si bien las mujeres colaboramos de forma intensa y aportando diversidad a los equipos de trabajo, nuevas miradas, nuevos espacios, de co-creación, hay muchas de ellas que quieren ser madres y hay muchas que no y el respeto y el crecimiento conjunto de ambientes laborales y personales deben ser respetados con una conciliación dependiendo de la necesidad de cada uno. Silvana, ¿cuál es el llamado que usted hace a todas esas mujeres que están buscando quizás dedicarse a estas áreas o que ya se dedican y que sienten esta brecha a la vida en todos los días y cómo hacer para surgir dentro de este ambiente donde aún existen estas desigualdades? Muchas veces no es fácil es más fácil que años anteriores pero no así que a todas esas chicas que tienen talento matemático estoy segura que con talento y con ganas se puede seguramente en cada una de las instituciones superiores van a encontrar espacios para sentirse apoyadas y acogidas en el desarrollo de su carrera de su formación profesional y para las mujeres que ya estamos en el ámbito de la ingeniería de la gestión en donde no somos muchas invitarlas a inspirar a contar nuestras historias a motivar a otras mujeres que sean parte de estas lindas carreras que pueden contribuir además de forma directa a mejorar las condiciones de las personas en la sociedad Bueno Silvana muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema tan importante y en el marco del día de la conmemoración del día internacional de la mujer Muchas gracias Catalina que estés muy bien y que tengas un lindo día Igualmente Y esta ha sido la entrevista del domingo en el marco del 8 de marzo La información de las regiones la pueden encontrar en nuestra página web www.portavoznoticias.cl Nos despedimos y recuerden que también nos pueden encontrar en las redes sociales Que tengan una muy buena semana Muchas gracias por acompañarnos Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Arcatel y El Verano es Más Pro con la app Banco Estado Presentó Portavoz Noticias ¡Gracias!